Hola, sección B de una casa. Las calles de esta pequeña población son muy estrechas y en algunas no se ve un alma, principalmente en una tarde calurosa de verano. Fue en un día de estos que llegué junto con mis padres y una amiga a esta tan prestigiosa ciudad. Caminé por muchas calles y pasé por interesantes lugares. Lo que más podía notar a ojos vistos era el precioso blanco en las casas del vecindario y también una exuberante cantidad de flores que salían a las calles por sus balcones. Era como un cuento mágico ver tantos colores brotando del blanco de las casas. Seguí andando por las calles angostas bajo un calor de 45 grados, lo que me cansó bastante. Muy bien, vamos a ver en las fotos las calles de Fuente Todos. Tenemos una calle angosta o estrecha, muy pequeña. Después un balcón con flores, son geranios. Y en la próxima otra foto de una calle muy estrecha también, angosta. No se ve nadie en la calle, hace mucho calor. No hay nadie en la calle. Pregunta número dos. Compara las calles de Memphis con las calles de Fuente Todos. Escriba por lo menos cinco oraciones completas en español. Question number two. You're going to answer with five complete sentences in Spanish. Okay. Have fun. Nos vemos en clase. Adiós.